Buenas tardes a todos chicos, soy Traxroom, y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del nuevo DLC, del EU4. Hoy vamos a ver el nuevo contenido que llega a Hungría, y que creo que voy a dividir en varios vídeos porque es bastante largo, todo el contenido que llega para los nuevos países. Esta semana tenemos Hungría, Austria, Bohemia y Alemania, y muchos de estos países tienen mucho, mucho contenido, incluso una cantidad muy grande de contenido para los países menores, es decir, países como Rumanía o Moravia, vais a ver que reciben contenido, pero bueno, Hungría que llevaba sin recibir una cantidad grande de contenido desde este parche, algunos acordaréis 18 de abril de 2017, con Emperor tuvo algo también, pero con este parche que metieron por estas fechas pues llegaron un montón de eventos, así que al final del día vamos a tener un país con muchísimo, muchísimo contenido, súper recomendable de jugar seguro, con el nuevo parche, y que bueno, nos va a ayudar a lidiar con sus vecinos, Polonia y los otomanos. En primer lugar nos presentan una nueva reforma de nivel 1 que se llama el Reino Apostólico, que va a ser exclusiva de Hungría, y que nos va a dar acceso a una organización local llamada Orden del Dragón para aquellos que posean Golden Century, ¿vale? Esto no es exclusivo del DLC, necesitas tener Golden Century y actualizará el parche 137, y esta Orden del Dragón a muchos sonará recientemente del DLC de Age of Empires IV, que es una de las nuevas facciones, ¿no? Curiosamente una variante del Sacro Imperio Romano, y que nos ha cambiado de 50 de poder militar, pues uno de soldades cabas en todas las provincias del estado, más tamaño de guarnición y más daño de la guarnición local, un modificador bastante chulo, y que obviamente pues vamos a utilizar en nuestras regiones fortificadas. Vamos a tener 12 eventos nuevos, lidiando con cosas nuevas como incluir la inclusión de los croatas, los eslavos, los sajones transiluanos, generales famosos del ejército negro, y aquellos que poseamos el DLC, vamos a tener acceso a nuevas reformas de gobierno, en la que, por ejemplo, nos van a permitir emplear a los kumanos para conseguir nuevos bonus de tradición del ejército, ¿no? Por aquí lo estamos viendo un poco, no sé si se aprecia muy bien, la verdad es que me temo que no. A ver, por aquí lo vamos a ver mejor. Emplear a los lanceros kumanos, pues vemos que nos dan menos coste de caballería. Extender el Nationium Uniotrium, no sé qué significa esto, pero bueno, menos malestar nacional, por ejemplo. O continuar el Renacimiento, que habrá hecho una institución y nos va a dar 100 de poder de monarca de cada categoría. Muy tocho, y bueno, aparte de eventos nuevos, como podéis estar viendo por aquí, los sajones protestantes, perdón, los sajones transiluanos se convierten en protestantismo, o este evento de Jurak Janostik, que creo que era un general. Así que como veis, muchísimo contenido para Hungría. Nuevo grupo de ideas. Parece que varias de sus ideas tradicionales van a estar dentro de la reforma del gobierno apostólico. Y que esto le va a dar un poco el rollito maguiar, ¿no? Y como veis, pues mucho elemento de caballería. Ratio de caballería e infantería. Pinta bastante bien. El nuevo árbol de Hungría va a consistir de 42 misiones, el doble de las que tenía con Emperor. Han preservado el esqueleto principal de Emperor, pero hay bastantes nuevos eventos, nuevas misiones lidiando con Austria. Y otras con Bohemia, por ejemplo, ¿no? Que también son objetivo de este nuevo DLC. Entreganar Croacia. Primero de todo, tendremos unas misiones económicas que han sido expandidas masivamente. Y que lidian con muchos elementos como el desarrollo económico, la religión y el progreso cultural. Pero también tensiones étnicas, ¿no? De que estamos viendo. Que si conseguimos la unidad religiosa, pues nos van a mejorar el privilegio estatal de los diplomáticos religiosos. Que nos darían más 10 de opinión de aquellos países que compartan nuestra religión. Aquí este evento, por ejemplo, nos permite escoger qué bien queremos que se produzca en pest. Entre hierro, cobre, tela o cristal. Hay varios que son muy buenos y aparte nos daría más producción local. Aquí, por ejemplo, cada vez que desbloqueemos ideas nacionales de Hungría, nos van a dar progreso de reforma y mejores diplomáticos. Bueno, en fin, ya sabéis chicos, power creep por todas partes, como podéis esperar, ¿no? Bueno, misiones de expansión en los Balcanes y Polonia. La parte balcánica nos va a dar un casus vele subyugación contra los países balcánicos. Y nos permitirá establecer estados tapón en la región. Así como desbloquear una mejora para ducados poderosos. Aquel privilegio que nos permite tener dos relaciones diplomáticas extra. Bueno, por supuesto, una restauración de la unión contra Polonia, como no podía ser de otra manera, para que no tengamos que utilizar las mecánicas de las uniones personales. Y luego aquí tenemos, por supuesto, pues, para lidiar con los otomanos, pues, elementos como reclamaciones, más recuperación de soldades, que habilidad de asedio. Creo que con Hungría en general no era difícil derrotar a los otomanos. Pensad que os podéis aliar, básicamente, con todos los cristianos y montar ahí una coalición guapa. No sé si rentará a hacer algún tipo de casus vele o de guerra sin casus vele, perdón, contra Bizancio. En este caso habrá que verlo. La parte de la izquierda es totalmente nueva. Hemos añadido misiones relacionadas con el Mar Adriático, ya que no había muchas en Empero, ¿no? Tenemos que lidiar con Croacia y Venecia. Y en este camino, pues, tenemos que reforzar nuestra unión con Croacia, reclamar Dalmacia o de Venecia, poner fin a la Serenísima y, finalmente, reclamar el legado de los reyes angrevinos de Hungría y la corona de Nápoles para nosotros, para ser un monarca sin ningún tipo de disputa en el Adriático, ¿no? Bueno, pues aquí, misiones para conseguir una unión personal, por ejemplo, con Nápoles, si nos petamos a los venecianos. Y aquí, pues, típico de conseguir poder monárquico extra y conseguir una unión. Aquí hay una misión que tiene que ver un poco con la ambición de Matías Corvinus, que, básicamente, incluye conseguir dos uniones personales, si lo conseguimos realizar, incluyendo un casus belli de subyugación al emperador del Sacro Imperio Romano. Yo ya no sé qué pensar, chicos, esto se ha ido de madre bastante. Pero bueno, y que, además, nos permite completarlo convirtiéndonos en emperador o desmantelando el Sacro Imperio. Y de esa manera, pues, conseguiríamos distintos bonus y recompensas, ¿no? Y todo esto no es lo que vamos a recibir para Hungría en este nuevo DLC, sino que vamos a recibir también cambios para las provincias y nombres de capitales, teniendo en cuenta los nombres húngaros reales, ¿no? Los rangos de gobierno, etcétera. Estará todo adaptado al gobierno húngaro. Y también hay novedades para países menores, en este caso para Valaquia, que consigue acceso al Orden del Dragón también. Y nombres de provincia dinámicos en rumano, por toda Transilvania y por varias partes de Hungría. Así que, bueno, como veis, pues, contenido local para nuestros amiguitos de Hungría, a montones. En mi opinión, bastante, bastante roto el árbol de misiones. Creo que es un país que, obviamente, no es Polonia a nivel de las provincias que tiene. Pero diplomáticamente era un país mega, mega potente. Y por la situación que tenía, incluso súper, súper poderoso para dominar los Balcanes, etcétera. Entonces me parece que se han pasado un poco a nivel de cantidad de cosas que vamos a poder hacer. Creo que va a estar muy loco este país. Y me ha sorprendido un poco, la verdad. O sea, esperaba que fuera como una cosa un poco más humilde. Pero bueno. En fin, espero que os resulte de interés este nuevo contenido para Hungría. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.